Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo por el presidente de la Junta Directiva para emitir dictamen a la iniciativa a presentar la consideración del Pleno orientado a otorgar condecoración con gran cruz con placa de oro para la embajadora de la OEA en Honduras, Claudia Cecilia Barrientos Rebollo. Esta comisión se pronuncia favorablemente a conseguir a la diplomática y actual embajadora de la Organización de Estados Americanos OEA en Honduras, Claudia Cecilia Barrientos Rebollo, la condecoración de gran cruz con placa de oro por su destacado aporte en beneficio de la democracia de la participación política de la mujer, derechos humanos, desarrollo integral, la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las instituciones operadoras de justicia y la lucha contra la corrupción en Honduras. Dicha condecoración se hará en acto solemne del Congreso Nacional mediante sesión virtual y debido a las medidas de confinamiento existentes en el territorio de la República, la condecoración será entregada por el personal de protocolo de este poder del Estado en la dirección que lo manejada indique. El Congreso Nacional de la República aprobó ayer la autorización al Poder Ejecutivo para buscar fondos a través de inversiones estratégicas de Honduras INVESH y contratar a las empresas de ingeniería necesarias para realizar un estudio y construcción de obras civiles orientadas a mitigar los efectos de las inundaciones que se presentan en Santa Rosa de Aguán y en la zona de la Costa de los Amates en el departamento de Vallen. El objetivo para que mediante la gestión de inversión estratégica de Honduras INVESH proceda a la contratación de las empresas de ingeniería necesarias para desarrollar estudios y la construcción de las obras civiles orientadas a mitigar los efectos de las inundaciones que año a año se presentan en la zona de la Costa de los Amates de la Bahía de Chisnubio en el Golfo de Ponseca presentado por el Honorable Diputado Tomás Zambrano y tornado a la Comisión Especial del Honorable Diputado Mario Alonso Pérez. La Secretaría del Congreso Nacional dio ayer lectura a 25 proyectos de decretos presentados de manera individual por los diputados de las diferentes bancadas los días 13, 9 y 10 de septiembre del año 2020. Este proyecto de decreto, crear una comisión integrada por una representante de cada bancada de este Congreso Nacional, Ministerio de Salud y Colegio Médico. Dicha comisión deberá visitar la República de Cuba y conocer los pormenores de los avances de la vacuna contra el COVID-19 que ha tenido dicho país. Esta comisión deberá presentar un informe al Pleno del Congreso Nacional dentro de los próximos 45 días y de existir las condiciones necesarias, el Poder Ejecutivo deberá proceder a firmar un convenio con la República de Cuba que pueda garantizar el acceso a nuestro país a dicha vacuna contra el COVID-19 presentado por el Honorable Diputado Sergio Arturo Castellano y tornado a la Comisión Especial. A la Secretaría del Congreso Nacional ingresó ayer el anteproyecto enviado por parte de la Presidencia de la República orientado a reformar el artículo del decreto número 75-2015 de fecha 14 de septiembre del año 2015 en sentido de trasladar con fines turísticos los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre bajo la denominación de feriado morazánico, el cual iniciará hasta el 2 de noviembre del presente año, esto debido a la afectación de la pandemia del COVID-19. Con la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Resumen Legislativo